muy buenos días amigos bienvenidos a su canal desde todo un poco hashtag y más en esta mañana vamos a preparar un delicioso ponche guatemalteco no lo han estado pidiendo y bueno aquí les tengo la receta vamos a necesitar dos tazas de azúcar una bolsa de ciruelas secas una bolsa de duraznos secos una caja o media caja de pasas vamos también a necesitar yo tengo aquí una cucharadita de clavo de olor o clavo para cocinar también tengo otra cucharadita de pimienta gorda como le decimos en guatemala aquí le dicen pimienta dulce tengo también dos cucharaditas de flor de jamaica o rosa de jamaica tres rajitas de canela tengo también 10 manzanas pequeñas puede ser de su elección del tamaño que usted quiera no eso no tiene ningún problema también voy a necesitar una piña dulce de panela si usted no puede conseguir el dulce de panela no se preocupe la puede sustituir con la azúcar aquí en mi casa normalmente yo siempre la hago con azúcar entonces pues esto es todo lo que se necesita para hacer un delicioso ponche así que vamos a la estufa vamos a preparar todo estas manzanas se tienen que partir en cuadritos pequeños al igual que la piña así que acompáñenme y vamos a ver cómo sale este delicioso ponche que yo sé que les va a gustar es más por favor si no se ha suscrito a nuestro canal hágalo toque la campanita de cuando nosotros saquemos un nuevo vídeo pues usted tiene la oportunidad de vernos también y también de ser parte de nosotros así que suscríbase y muchas gracias por estar aquí y vamos manos a la obra bueno vamos a preparar ahorita la piña como les dije hay que cortar la piña y la manzana en cuadritos pequeños y pues empecemos ya todo yo lo tengo previamente limpio todo todo está lavado para evitar cualquier contaminación perdón y pues así es este ponche en realidad queda perfecto para cuando hace frío se puede hacer en guatemala lo hacemos casi siempre para el tiempo de navidad aquí en mi casa pues lo hago cuando no es navidad o cuando simple y sencillamente se nos antoja estas estos pedazos de piña como ya están bien lavados los voy a poner junto con la piña para que todo la el sabor de la piña se concentre en el en el ponche así que no lo tiren esto si lo pueden tirar pero todo esto no lo tiro puesto que quiero que todo el ponche salga con ese sabor delicioso que más que todo que le da la piña y los sabores también que le da todo estas especies ah 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 yo trato la manera de cortar los pedacitos de piña un poquito pequeños y es que cuando se sirve el ponche pues de tiene que llevar en la casa pedacitos de la fruta de toda la fruta así que cuando lo sirva ustedes lo tienen que servir acompañado con una cucharita pequeña ok para que las personas que van a tomar el ponche también puedan y disfrutar de comer también la fruta y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ya vamos por la última Ahora vamos a partir todo lo que es la fruta seca Por favor cuando compren de esta ciruela asegúrense que no tenga semilla Y si no consiguen sin semilla pues simplemente le dejan saber a la persona que están sirviendo el ponche de que tenga cuidado con el Ok Ahora vamos con los duraznos Esta me costó menos abrir Bueno amigos ya que tenemos toda la fruta picada en pedacitos Acompáñenme a ponerlo a la estufa Bueno amigos ya que tenemos como digo todo preparado vamos a proceder aquí a la estufa Como ustedes pueden darse cuenta yo ya tengo previamente calentada el agua donde todo esto se va a cocer Y pues vamos a tomar un rico ponche Como les digo ya todo está bien limpio Vamos a poner las cáscaras de la piña Ustedes no van a tirar nada ok Todo todo se pone a excepción como les dije al principio las hojas Vamos a ponerle la canela Todo se pone al mismo tiempo todo Todas las especies que este ponche tiene es lo que da el sabor navideño Y pues a toda mi familia le encanta cuando yo lo preparo Vamos a ponerle azúcar Siempre lo muevo Y es ahí donde yo le subo ya al fuego A la hornilla Lo ponemos con mucho cuidado No es necesario que usted tenga ya el agua previamente calentada Esto se puede hacer con el agua fría o como sea Yo lo estoy haciendo de esta forma Puesto que aquí ya quieren tomar ponche Vamos a dejar que hierva Yo lo dejo aproximadamente como unos 40 minutos Dándole tiempo a toda la fruta a que se cocine y quede suavecita Si se deshace la manzana pues no hay ningún problema puesto que todo queda allí Créanme que les va a encantar Ya que tenemos todo en la estufa Lo tapamos Le bajamos un poquito a la estufa o a la llama Y lo dejamos ahí por 35 o 40 minutos como acabo de decir Gracias Ya casi está el ponche Como podrán darse cuenta Ya está Ya cambió de color Como les repito Yo no utilicé el dulce de panela Puesto que aquí en la casa le gusta el azúcar En lugar de panela Y también quiero decirles que se mira así oscuro Y es porque le echamos la rosa de jamaica o la flor de jamaica Si ustedes tuvieran la oportunidad de sentir el olor Ustedes estarían pero enamorados de este ponche Quiero también aclarar de que cambié la olla a una olla más grande Puesto que a mi esposo le encanta esto Entonces utilicé una olla que lleva aproximadamente como unos 2 litros y medio a 3 de agua Así que ya casi esto está Y pues esperemos de que todo esto salga riquísimo como siempre También les digo que muchas personas les gusta echarle licor Muchas personas le echan brandy o le echan ron En mi caso pues nosotros aquí en la casa no tomamos Pero si ustedes pueden ponerle también eso si es de su gusto Gracias Bueno mis amigos ya tenemos nuestro ponche calientito servido Si ustedes pudieran estar aquí se pudieran dar cuenta lo rico que huele la casa Todos los ingredientes, los sazones, le dio un sabor perfecto a esta navidad Y ese olor tan agradable cuando se estaba cocinando este ponche estaba riquísimo Y al probarlo Ah mi amor te salió riquísimo Más te vale que digas eso Ah si, está perfecto Bueno muchas gracias Quédense con nosotros y no se olviden de suscribirse Y por favor no se olviden de tocar la campana Para que cuando saquemos un nuevo video Usted pueda ser notificado Y usted pueda participar de estos videos que nosotros estamos haciendo Y también por favor suscríbase Su apoyo, su ayuda Es para nosotros muy importante Gracias, Feliz Navidad Adiós, Feliz Navidad Feliz Navidad